No quiero salir, ya no, estoy cansado, tengo miedo y náuseas, todo allá afuera es igual, tan burdo, efímero, hablar de lo mismo, siempre de lo mismo y escuchar lo mismo. A veces quisiera despertar en la costa, abrir los ojos y ver una cosa nueva, romper esta cadena maldita, sentir que ya no importa mi voz o mi cuerpo, que ya estoy lejos, entonces entiendo un poco la necesidad del fin, mientras tanto sigo acá encerrado en el mismo capítulo sin saber cuál es.